Hola habitantes de la comarca, mira tenemos aquí una pareja, que juegan en pareja, jugando en pareja, no sé si lo conocéis, seguro que sí, si no lo conocéis, tras tres, tras el culete. Hola parejitas jugonas, presentarse. Hola, yo soy Lorena, yo soy Falco, Andrés, y llevamos ya unos cuantos años escribiendo en el blog de jugando en pareja, punto webpress.com, y por Twitter y por Facebook, ya por donde más nos movemos. Buscarlos, vamos aquí, gente guay, gente perita como diría Manufase de mantenimiento. Nos han traído en juego, raro no, rarísimo. Mira lo que tiene, que sí que es, un gafo de cartón. Bueno, la verdad es que cuando lo había abierto yo no sabía lo que era, le han puesto un par de cosillas y un visor, por ahí no sé si aprecia, todo lo que se ve. Bueno, vamos a ver, 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 lo bonito tenéis que leer lo que entendáis. Mask of Moai, Mask of Moai, Rescue the Rapper Rapper, from the Sunken Temple. No se nota que es profesor de inglés, ¿no? Es imposible. Bueno, aquí pone, juego muy bonito. Literalmente, no, además si lo pones con el bugge transnito lo sale eso, ¿no? Sí, sí, pero cuidado así por torsar ahí, en este pañal, en este pañal, en este pañal, en todas las cosas comidas distintas. Pollo con patatas, entonces ya la traemos día. Un book japonés, japonés, de 2017, la editorial es Gift 10 Industries, el autor es el mismo que el que lleva la compañía, pero ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama el campeón, además así ya está. Mage Nishikoku Bunji, espero que se sea su nombre. Ese, primo segundo de Akira Toriyama. Sí, sí, se conocen todos, son cuatro o cinco. Exactamente, sí, son un poquito, son un poco más que Córdoba. Pues bueno, juego de 30 minutos. Exacto. Y de 2 a 6 jugadores y para más de 10 años. Aunque, no sé. Va con app, una explicación que es lo que está sonando, para los, ¿cómo se llama esto? Los terroristas, no, los... ¿Hackers? Los talibanes de la tecnología, que no quieren tecnología en la pobre mesa, cuidado, que esto explote en la cabeza, ¿eh? Hombre, tiene tecnología prada, a ver, también tiene antitecnología. Sí, que... Totalmente. Eso es una cucada. Que viene con plasti. ¿Por qué? Hay que jugar con plastilina. ¿Por qué? Como podéis ver por aquí, nos toca crear nosotros a los Rapa-Rapas, que son los caballeres de estos, los alienígenas, del templo maldito del planeta que estamos investigando como astronautas, imagino que somos, viajeros espaciales. Sí, el tema del juego es japonés. O sea, los juegos japoneses tienen un tema que eso te lo tienes que comer con papas. Sí, la temática está un poco metida ahí con calzadores ahí, como sea. No, y son raros, ¿eh? Todos. O sea, además te empiezas a meter un poquito y les gusta decir, no, no, innovar, innovar, innovar. Y luego llega un momento en que se tiene un miedo de que va este juego exactamente. Somos astronautas, que caemos a un laberinto mágico, supuestamente, buscando a unos monigotes muy raros. Y tenemos que, con el visor, esto es muy rápido, ¿eh? Con el visor vemos en el puzo de agua que caemos, informamos a los demás, montamos un pequeño laberinto con las coordenadas que encontramos y tenemos que encontrar, o sea, que los monigotes que tenemos que hacer de platelino, los Rapa-Rapa, salgan del laberinto si hemos hecho el laberinto bien. Lo vais a ver mucho mejor en la partida, o se vais a liar más, nunca se sale. Si no, siempre podéis leer las reglas japonesas y enteráis mejor, vamos. Claro, perfectamente. Si no me enteráis mejor, perfectamente. Así que vamos a montar partidas, vamos a coger caram... ¿Qué he dicho? Caram? Caram no, cámara. Vamos a coger cámara en mano y grabamos porque tenemos que pegar saltitos y todas las cosas que os gustan los chorros y cocodetos. Así que nada, montamos y jugamos. ¿Queréis algo? ¿Estás muy callada? No, es que estás ahí diciéndole todo. Y Lorena tampoco habla. Me he dado cuenta que llevo las mismas gafas que Cris. La partida es muy sencilla. Una vez descargada la aplicación, le damos a continuar y elegimos el nivel de dificultad. Como somos unos campeones, vamos a elegir difficulty. Ahora. Después elegimos cuánto tiempo queremos estar en el visual. Normalmente 60 segundos está bien. Te puedes complicar la partida o hacerla para los niños un poquito más sencilla. 60 está bien. Ahora, estos son ayudas. Podemos elegir repetir alguna de las visiones que hemos obtenido en caso de que tengamos dudas. Como también somos un poco arriesgados, nos vamos a... que no vamos a usarla. Y por último tenemos dos variantes. Podemos tener cartas de pistas, que este ciclo vamos a coger porque nos dice cuántos tipos de columnas de pasillo vamos a ver. Y después tenemos cartas de retos, que no las vamos a coger hoy, que nos ponen impedimentos. Una vez ya no me he acostumbrado al juego, como tenéis que decir rapa-rapa únicamente o comunicarse con expresiones faciales. Por eso hoy, por ejemplo, no lo vamos a saltar. Una vez tenemos todo completo, revisamos. Si queremos podemos comprobar las partidas que hemos tenido, comprobar la sensibilidad. Nos indica cuántas cartas, cuántas rondas vamos a jugar. Cuando lo tenemos todo, si está todo perfecto y como lo querías, podemos empezar. ¡Qué bien habla! Ya se ha callado, ¿eh? Nos indica en esta carta los tipos de pasillos que vamos a ver. Vamos a ver que hay dos pasillos rectos con doble salida. No te preocupes. Hay otro. Estas son las cosetas que vamos a utilizar, ¿vale? Hay muchas veces. Vamos a usar dos rectas, dos curvas y un pasillo cortado. ¿De acuerdo? Las curvas, pasillo cortado. Perfecto. Ahora introduciremos el visor. El visor está hecho. El visor hay que destroquelarlo y después montarlo. Así que al que no le... Esta partida no empecéis a jugar nada más abrir la caja que os lo haya llevado un ratito para montar esto. Si sois torpes como yo, más. Y una vez que empademos, podemos empezar a jugar. ¿A mí? Sí. Bueno, vamos a empezar la partida. Primero en saltar al pozo va a ser Cris. Ponemos una roseta para situarnos. Cris coge la máscara. Esto es cámara en manos. Experimento total. Habla fuerte, Cris, que se escuche por el micro. Vale. Miradla lo que hace. Miradla lo que hace. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Hablanos. Está todo... Cerrado. Cerrado y en un pasillo. ¿Un pasillo qué? Por arriba hay un pasillo y al fondo otra cosa. Y al fondo otra habitación. ¿Pero no hay rapa-rapa? No, no era rapa-rapa. No hay nada. Simplemente está comunicado. ¿Salta? ¿Salta el pozo? Era recto, me has dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. Un más recto y otra cosa. Vale. ¿Y otro punto? El pasillo por debajo es naranja, derecha, negro, verde, azul y hay pasillo. ¿Pasillo? ¿Y qué hay en el pasillo? Al fondo, naranja. Naranja. A la izquierda, amarillo y a la derecha, verde. ¿A la izquierda, amarillo y a la derecha, verde? Y si sigo a la derecha, es blanco y de nuevo naranja. Naranja, vale. Pues ya está. Si quieres poder pasar, te da tiempo. Nada, lo he dicho. Arriba, pasillo y cosas. Vale. Pues esto, muchachos, esto es lo que ha visto Chris, supuestamente, dentro de la máscara, la máscara, la máscara. Siguiente salto. ¿Al cuello? Vamos allá. A ver el micro, mirad, un micro. ¿Estás listo? Segundo salto. Vamos a ver... Está buscando la puerta de entrada. ¿Han trabado? ¿Qué tiene que haber? Aquí veo un raparrapa de cara, no, de culo, de culo, perdón. Es un pasillo recto. Pasillo recto. Sí. Rapa-rapa de culo. Sí. Vale. Vale. Ahora aquí, a la derecha del pasillo raparrapa, hay un raparrapa. Hay un pasillo curvo, sin raparrapa. ¿Sí? Sin raparrapa. A la derecha. Debaja, derecha. Vale. Tengo el otro puesto. Ok, correcto. Vamos a ver debajo del raparrapa. Baja el agua. Debajo azul. Debajo azul. ¿Debajo azul? Debajo azul. Sí. Después blanco, verde, negro. Hay un pasillo, dos pasillos exactamente. Al fondo, fondo, verde. Y en el pasillo anterior, a mi izquierdo, amarillo y a la derecha, naranja. Pero desde el pasillo de tu estante, es otro y otro. Sí, sí, sí. Vale. A la izquierda, el primer pasillo, ¿qué es lo que tiene? El primer pasillo, a la izquierda, amarillo y a la derecha, naranja. Y el siguiente, al fondo, se ve verde. Vale. Y después seguimos, y el naranja, y el traazo. Acá me hay que conocer, raparrapa. Vale, esto intuimos que es azul. ¡Oh, no! ¿No has visto raparrapa? Sí, pero no me acuerdo mucho. Es como un totem del Jungle Speed, pero... Vale, ahora, explicamos un poco. Vale. Esto es lo que ha visto Andrés. Y ahora toca... Y ahora, con la plastilina, tiene que interpretar el raparrapa que ha visto. Y además lo ha visto de espalda, así que otro jugador lo va a ver de frente. Vale, puedo decir que... Todo lo que puedo decir es eso. Que parece un totem del Jungle Speed, pero no me acuerdo al mismo cuánta... Nos toca moldear al raparrapa. Para que nos hagamos una idea... Con su cara, y me acuerdo que la tendrá por el otro lado. Ahora, pues, no me acuerdo si tenía muchas patitas o no. Me tira mucho tiempo con esto, así que le voy a poner unas cuantas patas. Por si acaso, ¿no? Me parece que más sobre creo que parte. Y por qué por algo se tendrá que mover, hombre, el muchacho. Después tiene que escapar. Y el siguiente que vea que parezca una especie de totem poliédrico, pues, vamos a ver. Si no, pues, si tenemos suerte con la forma de los... Supuestamente... Enseñad la cámara. Supuestamente has visto esto, ¿no? Esto es más o menos interpretación personal de Rapa-Rapa de espalda, año 2017. Y esto es lo que hemos visto más o menos. Vale, va Lorena. Lorena, salta. Voy. Ahora mismo tenemos la misión de Cris. Misión de Andrés. Lorena. ¿Qué número es el 3? 3. El 3 hay que buscar la puerta número 3. Tras la puerta número 3 tenemos... Un pasillo que gira a la izquierda. A la izquierda. Y al lado otro Rapa-Rapa debe virar de frente a un pasillo cerrado. Bueno. Sí. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Pasillo curvo, pasillo cerrado. Vale. El Rapa-Rapa, bueno, ya es otro. Y una Rapa-Rapa que... ¿El Rapa-Rapa de frente o de curvo? De frente, porque está en un cerrado anterior. Y ahora baja y debajo el Rapa. Y abajo la Rapa-Rapa verde. Verde. Blanco. A la izquierda. A la derecha blanco. Vale. Un pasillo. Pasillo. ¿Qué vale en el pasillo? De frente negro, a la derecha verde y a la izquierda naranja. Derecha verde, izquierda naranja. ¿Negro? Negro. Rapa-Rapa y uno, dos, dos. El tipo del segundo. El tipo del segundo. ¿Vais a saltar conmigo? Sí. Bueno, por esto más o menos. No sé todavía esto no me escapa, pero ya saldrá, imagina. Ahora, Lorena va a moldear su Rapa-Rapa. Eso suena un poco raro. Lorena, moldea tu Rapa-Rapa. Vesión de Cris. Vesión de Embrez. Visión de Lorena. Y eso es lo que ha visto. Me encanta que traiga plastilina. Genial. Es muy cuqui, Marta. Marta, es muy cuqui. Esto no lo tenéis en el 221B, Marta. Es muy cuqui. Puede ser gatito con la plastilina. Lo que me hace es solo brazo. Pues a lo mejor no tiene. Como el mío, que a lo mejor tiene piernas, a lo mejor no. Solo las piernas de Rodinger. El Rapa-Rapa de Rodinger. Este es el Rapa-Rapa de Lorena. Ese es el Rapa-Rapa. Vale, voy a saltar. Voy a quitar el salto. Esto va a ser complicado. He sacado el móvil del visor. Para intentar saltar. Así que venga, vamos a buscar el número. ¿Cuál? Cuatro. Cuatro. Ahí está el cuatro. Vale, ahora se ve. Vale, un Rapa-Rapa en un pasillo curvo hacia la derecha. ¿Hacia la derecha así? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Me está mirando Rapa-Rapa, ¿vale? Vale, me está mirando. ¿Qué te dice? Quedarse con la cara de Rapa-Rapa que vamos al fondo. Venga. Vale, hop. Debajo del Rapa-Rapa, amarillo. ¡Ostras! Pasillo abierto. Uno o dos. Uno. Al frente, naranja. A la derecha, blanco. A la izquierda del naranja, otro pasillo. Madre mía. ¿Y ahora qué? Eh, lo primero pega el naranja, blanco y luego otra vez naranja. Blanco y naranja, vale. El negro, donde estoy, ¿eh? ¿Dónde está tú? El negro, verde, azul, blanco y otro de amarillo. Vale. Voy arriba a mirar el Rapa-Rapa. Se queda en todo todo el Rapa-Rapa. Mirar el Rapa-Rapa, acordarse de... Ah, y ya se acabó. A ver. Vamos a ver. Lo que he visto es eso más o menos. Eh, no. Eh, sí. ¿Sí o no? Eh, sí. Que no queden dudas de tu veracidad. Ahora otro va a tener que bajar, o ya hemos bajado en algún momento aquí. Así que, el primero que vea... ¿Cómo era tu Rapa-Rapa? Ahora lo pinto. Éramos parecido a ese. ¿De la espalda? Cuidado, Cris. ¿Lo has visto de espalda? Lo he visto de frente. De frente, vale. O sea que otro va a estar así. A ver, muchachos. Yo estaba aquí. Sí. Hemos visto eso. Esto, esto. Yo lo que está correcto. Eso es lo que vimos, un poquito. Ahora le voy a pasar la cámara a Cris porque voy a hacer mi Rapa-Rapa. ¿Se acordáis de algo así? Pues sí, ¿no? Están riendo ahora mismo en casa todo eso. Que no, que tenía... No, no, no. ¿No te acuerdas que tenía un cuerno? No. ¿Se sacaba la lengua? No, yo creo que era algo así. ¿Para dónde tenía la cara? Aquí está un loco. Ya pues, hecho Rapa-Rapa. Era algo así por ese, ¿no? Matarme, por favor. Que alguien me mate. ¿Tenemos más saltos? Sí, tenemos dos más. Venga, otro. Salto número 5. 5. Number 5. ¿Eh? Vámonos. Vamos a ver. Vamos a ver. 5. 5. 5. 5. Vale. Hay un pasillo de recto, pero que no hay Rapa-Rapa. Y después, un pasillo recto también, pero hay un Rapa-Rapa. Este es el mismo que vi yo. Vale, era un tótem con pincho y 6 patas. O sea, que sí que tenía alguna pata. Pero son como puñas. Vale. Ya está. O sea, que imagino que estoy en el lado opuesto donde estaba la última vez. ¿Lo ves de frente? Sí. Vale, entonces está bien. Ahí. Debajo es azul, ¿verdad? Sí. Bien. Amarillo. ¿Izquierda amarillo? Sí, izquierda amarillo. No, estoy para la derecha. Amarillo, blanco, negro, verde, naranja, azul. Y ahora vamos a ver y a ver si puedo. No. Ya se liberaba. Vamos a ver. Era como una piña del lado de la tonta. Pero al revés, ¿no? No, era así, como una especie de tontes gordos, pero tienen una tonta a los lados. Creo que me estoy moviendo al revés porque con el segundo estima al revés. Y el rajo rajo está ahí. Y con chicas. Este es aquí. Este es ahí. No, este no. Este está absuelto. No, no. Es que había visto dos. No, no. Era visto dos. Sí, ahí en el amarillo, ¿no? El otro estaba abajo del amarillo, ¿no? Era la derecha, ¿verdad? Sí. Yo estaba mirando, sí. No, pero era... ¿Has visto esto? A este lado. No, era a este lado. Si no me equivoco, era a este lado. Yo no sé para seguir juntos. Bueno. Y no se me ha conectado. No está conectado. No está conectado. Si no me equivoco, era a ti. A lo mejor me equivoco. Ya la liaremos, ¿no? No preocuparse. No, no estoy a ver. A ver. Y a ver, raparapera casi así, pero para no estar la próxima idea que sobra. Tenía mucha suerte que hayas visto tú mismo raparapa. O sea, porque tiene, bueno, a ver, tiene aquí como unos pelillos, que eso se ve que yo no me he fijado bien, una coronita de pelos, que con esto va muy bien, y después tiene los pies parecidos a lo que le he hecho, pero como unas cuñitas de las que se ponen para aguantar la puerta, o en una mesa vieja, o en eso fue algo así. Es más o menos, si yo, con que yo lo vea, estaba aquí, ¿no? Sí. Bueno, un salto más. Ok. ¿Cris? ¿Yo? Claro. ¿Ah? ¿Qué es? Gracias. ¿Ves? Uy, me hubo una parapa. Vale, ¿cómo es? Tiene el cuerpo así, con un cilindro, con cinco patitas, de espalda y un chito para arriba. ¿La ves la espalda? Este. Lo veo la espalda. Perfecto, ya sabes dónde está. Está aquí. En una curva a la izquierda. ¿Y después hay una curva a la izquierda? No, no, no. El raparrapa está en una curva a la izquierda. Está aquí, es este, es este. ¿Vale? Está aquí. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué hay debajo del color? ¿Qué color es? ¿Amarillo? ¿Amarillo, perdón? Vale. A la derecha, negro, verde, naranja, blanco y pasillo. Vale, vale, vale. Ahora, el pasillo son dos pasillos. Negro, verde... Vale, son dos pasillos. Sí, en el primero, a la izquierda, blanco. A la derecha, otro pasillo. Sí, ¿y de frente qué ves? De frente, blanco. Y en el pasillo primero, a la derecha, veo negro y verde. Bien. Pero no, espérate, espérate. Vuelve a decirme, justo de frente al pasillo, ¿qué ves? Blanco. Blanco. Entonces aquí nos quedamos un día. En el centro ha sido blanco. Y después, ya está, ¿no? Y luego, este estaba aquí. Eso es. Vale. ¿Y esto? ¿Otro color? Otro color. Sí, pero ¿por qué no lo vimos? Otro color que no lo sabemos, ¿no? Porque no lo vimos. ¿Qué? Qué raro está esto. Ahí vimos algo raro. Sí. ¿Y por qué no lo vimos? Claro. Lo lógico es de ese. Sí. Vale, entonces... Y no veré este. No. Esto estaba aquí. Entonces, blanco, ¿ves? ¿Qué es? Sí, en el de en frente era blanco. Vamos a ver después cómo se soluciona esto. ¿Qué hiciste? Este era el último ya. ¿Este era el último salto? Pues vamos a nosotros resolverlo. ¿Cómo lo habéis cambiado al blanco? Si el blanco del fondo era blanco. Es que creamos que estabas aquí. ¿Era este muñeco o este muñeco el tuyo? No, era aquel. Era aquel, vale. Estabas aquí. Y tú veías este pasillo y ese, ¿no? Sí, y ese. Esto no existe. Y esto... Este al final lo veía blanco. Es que yo desde aquí veía... Blanco... Naranja. Blanco-Naranja. Entonces yo veía este blanco y tú estás viendo este. Un blanco blanco, estoy completamente segura. Claro, claro. Sí, de quien nos damos es de Manuel. Gracias. Bueno, pues ahora con esto que hemos visto, con estas visiones que hemos visto, tenemos que conectar todos los... todo el laberinto para intentar cuadrar el mapa, que no sabemos exactamente cómo es, pero tenemos estas pistas y vamos a cuadrarlo, que es como en medio del bafón. Bueno, vamos a ver... ¿Dónde qué? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Eso? Sí. ¿Esto es aquí? ¿Eso es ahí, no? Sí, bueno, y esto es lo que podemos confiar con azul. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Vale. Descartamos este, ¿vale? Esto lo hemos cuadrado con este porque cuadra perfectamente. Quitamos esto. Vale, sí. Hay otro azul que quede mejor aquí. Vale. Bueno, de esta lusita no fiarse mucho, así que... Vamos a dejarla perfecta. Vamos con la de esta. Vamos a ver. Aquí tenemos... Melo, melo, blanco. Sí, pero... No, azul también nos tenemos que fijar que hay un azul, que es con un nato, y la otra es verde. O sea, es... No, me he hecho que parió. Ahí. Está con estadas. A ver, hay uno recto, pero ese no puede ser. Este recto a lo mejor es este recto. Puede ser. Naranja y naranja. Pero no coinciden aquí los colores. Que sea así. No, 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 al revés, al revés, al revés. Ah, que sea así. Ah, sí. Sí, exactamente. Y esta curva... ¿Esta curva es esa? Ah, es... Eh... Sí, también. No, la curva está... La curva está... ¿Apulio de blanco? Eh... Es que... Esta curva está mal puesta. Si es lo que tú dices, esta curva está mal puesta. Pues... Es porque el rapa estaría aquí. Es más, esa curva está mal puesta, porque ¿quién la ha visto? Sí, no se puede ver. No. La curva está mal puesta. Está mal puesta, pero tiene que ser ahí. Esto tiene que ser... Como dice... ¿Cómo? Tiene que ser... Así. No, así. Así tampoco, así no ha visto nadie. No, esa sí. Está como así. Vale, entonces lo he captado. Así. ¿Esto es aquí? Sí. Entonces... Esta loseta es aquí. Exactamente. Esto se lleva para acá. Exactamente. Estas son losetas. Y el rapa-rapa vendría. Como veis, lo único mal que tiene el juego es que se un poquito... ¡Uuuu! ¡Froleamos! 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 Espérate, no pasa nada. ¡No pasa nada! ¡No se ha visto! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Esto sería un pasillo. Aquí diría amarillo. Lo has liado. ¡No, mami! ¡No! ¡La misión! ¡La misión! Vale. El monigote. Lo estamos deshaciendo. Sí, bueno, eso es rápido. Esa es la del cual se pone. Vale. No pasa nada. Creemos que eso va así. Y nos falta por cuadrar esto. A ver... A ver... A ver... Ese está aquí. Ese está... Uy, perdón. Eso está por ahí. A ver... ¿Y esto? Esto es aquí. Naranja, naranja. La posición coincide. Y esto con este no lo sabemos. No, pero... A ver... Y esto... No lo sé ya. Pero no coincide. Es verde. Y tiene que ser azul. Este aquí no puede ser. Porque si no... No. Si no puede ser ahí. Nada. Hay alguien gritando y dice... ¡No! ¡Es que no lo veis! ¡Que va a ir! Esto me cuadra todo menos esta. Mira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Podría ser esta, pero no es. No es. No. Tiene que... A lo mejor va por aquí. Tenemos que tener dos pasillos... A ver... ¿Y el azul puede conectar aquí? Pues eso. No. No lo sé. ¿Y este que es el amarillo? No. Porque es al revés. No. Sí. Vamos a ver... Necesitamos huecos en los que no hemos visto nada. Este es amarillo, ¿vale? Tiene que conectar con algún amarillo. Así que... Amarillos libres hay... Este. Este. Y este. Es que si lo colocamos aquí... Ahí no puede ser. No coincide. No coincide. Está casi... Así sí coincide. Así sí coincide. ¿Por qué? Sí, porque... Bueno... Coincide que... Y la única conexión que tenemos es el amarillo. Que nos vamos a aumentar, ¿no? Entonces... Que es igual que si lo colocamos ahí, vaya. Y aquí coincide. Por la misma regla atrás. Por la misma regla atrás. Aquí también coincide. No, ahí no. Porque ahí tiene que... Al conectarlo con el... El amarillo... No sé. Rapa, Rapa tendría que ser aquí amarillo también. Azul. 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 Pero según este... Es amarillo. Claro, claro. Total. Solo puede conectar. Aquí, aquí o aquí. No, aquí no. No. Aquí o aquí. Ahí coincide. Y aquí... Como tú lo quieres... Así no coincide. Así no coincide. Así sí. Oye, ¿y así? Tampoco. No. O es así. O es así. ¿Qué creéis en casa? ¡Apostad! No sé si se está viendo. Sí. No se está viendo. Yo qué sé. A lo mejor puede ser porque hay aquí... Negros... ¿No se está viendo? Sí, aquí estamos... No hemos salido en planos un poco. Perdona, chicos. No hemos salido en planos. A ver. Esto... Pero lo que tú dijiste antes de que estos dos blancos... ¿Por qué no? Eran. Eran estos. No, los dos naranjas. Perdón que dijo Cristina. Porque... Este... En un caja. Y verde... ¡Ah, mierda! ¿Nedro y verde? Esto está así, ¿no? Sí. Porque este verde iría aquí y este azul. Correcto. Oye, y aquí... Mira, 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 mira. Verde, negro... Ah, no. Este es el verde. Sí, pero negro, amarillo... Amarillo... Sí, que tienes tu razón. No, eh... No, 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 no. Pero no. Ahí, ahí. Sí, pero no. Eso es porque este estuviera aquí. No, eso... Claro, eso es que... Ah, pero claro. Es esto. Es esto, mira. Es esto. Estas de losetas son aquí. Eso es. Eso sí. Vamos a ir cambiando entonces. Quita esto. Más fácil. Y esto va conectado aquí. Sí. Vale, quitamos la negra. Es así. Correcto. Y verde con verde. Un momento. Un momento. Creemos que lo hemos solucionado. Vale. Creemos que el laberinto es así. Ahora cogemos el móvil para comprobarlo. Ahora debemos de seguir las instrucciones que nos indica el móvil. Las instrucciones están en inglés, pero no son fáciles. Lo veis perfectamente. Lo veis perfectamente. Levantalo un poco que lo vea con la luz. Levantalo así. ¿Están listos? Ahí. Vamos a seguir las instrucciones. ¿Este? ¿Qué rapa rapa es? Pues creemos que es este, el que ha hecho Lorena. Entonces vamos a comenzar. Salto hacia delante. Pues saltamos un pasito hacia delante. Bueno, ¿no? Al blanco. No lo hemos dicho. La misión es que todos los rapa rapas queden juntos, ¿no? Exactamente. ¿Y qué nos podemos rescatar? Azul. Al amarillo y al azul que es para allá. Un pasito para delante. Al azul, me imagino. Al azul. Lo voy a pasar para allá. Y ahora. Entonces queda ahí. Venga, pues vamos a quedarnos ahí. A ver qué pasa. Segundo. Este es el cilindro, ¿no? Bien. Ah, y si tiene dos patiguitas. Está sentado. Uno para delante. Mira, el tuyo al menos es fácil de coger. Para delante. Al negro. Y ahí te va a quedar, ¿no? No. No, es que van a saltar hasta azul, creo. Sí. Sí, ya salta los dos aquí azul, sí. El delante salta aquí azul. Y azul, no. Se queda con eso. Y ahí se queda. Dime que sí. Blanco. Blanco es para acá. Blanco. Sí, esto nos gusta dar vueltas a los rapa rapas estos, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Bien. Ahora que lo tenemos dos junticos. Si el tercero llega, hemos ganado. Esta es la piña rara, ¿vale? Ya lo habéis visto un poco. Para el revés. Pongo un saltico para delante. Y ahora para azul, porfa. No, te voy a tirar por naranja. ¿Qué te mueres? Sí, para blanco. ¡Ja! Y ahora para blanco. Naranja. Qué ganas tiene en la puerta. Azul. Azul. Y ahora te quedas ahí quieto con tus primos. ¡Bien! 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 Pues, como lo hemos conseguido. ¡Game failed! ¡Game cleared! ¡Y nos vamos volando! ¡Bien! ¡Hemos sacado los tres rapa rapas! ¡Success! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Pues, esto es el... ¡Mask of Moa! Esto es el Rapa Rapa. El Rapa Rapa. El Rapa Rapa, sí. La verdad. Solo el Rapa Rapa. Esto es... ¡Salvo al Rapa Rapa! Héctor. ¿Te ha gustado, Gris? Sí, mola. Vale. No, a ver... Que mola. Me favorear. Esto es un juego japonés y esto es aquí en España el difícil que lo pilla ahí, ¿vale? Oh, a lo mejor, maldito que alguien quiera apuntarse. ¡Maldito! Después de Gloomhaven, este. Es un juego difícil de encontrar por aquí. Hay una tienda alemana que trae estos productos y bueno, hicimos un pedidillo que pusimos por Twitter. Si no os visitáis, entráis culpa vuestra. Y hay gente que entró. Hicimos un pedido y lo trajimos aquí. Lo malo es que los gastos de envío gratuito son unos 100 euros. Entonces, venderán 10 euros de gastos de envío que cuesta. Entonces, entre 3 y 4, bueno, pero 200 euros es mucho dinero para hacerlo en tirón. Bueno, esto es lo que mola, enseñar juegos que nunca podréis conseguir. ¡Esos son los años! Y encima os mola. Nada, el Mass of Moine. Seguro que este año en Essen hay a chorrosientas patadas y baratos y con la plastilina seca porque ya no los van a vender. Si no, ya veréis. Nada, chicos. Jugando en pareja. Esta gente lo voy a tener por aquí mucho, mucho, mucho. Esto es lo bonito de descubrir que viven muy cerca. Así que no lo sabéis. Lo vamos a fijar. Estos son... Lo vamos a hacer... Habitantes de la comarca no. Lo van a asistir a los enanos que vienen a visitar la casa de Bolsón. Pues igual. Lo vamos a dar aquí perfecto. Esto ha sido un placer, la verdad es que nos hemos pasado muy bien. Adiós. 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 Adiós.